Fue un caro error que cometí, después de esta desastrosa película de superhéroes, su director solo ha hecho una más. Josh Trank firmó la cuestionable Los Cuatro Fantásticos. Firmó por apóstrofe Star Wars, pero decidió abandonar el proyecto. Fue un caro error de cálculo. Fue un caro error que cometí, declara sin medias tintas Josh Trank, el director de la fallida Los Cuatro Fantásticos estrenada en 2015. La cinta se encontró con el rechazo prácticamente unánime de la crítica, que no dejó títere con cabeza, mal guión, malos efectos visuales, mala dirección, mal tono, mala edición. Y en taquilla la cosa no fue mucho mejor. Para un presupuesto de unos 150 millones consiguió recaudar casi 170 millones en todo el mundo, convirtiéndola en el peor estreno en cines de la franquicia. Después de esta mala experiencia, Trank no se quedó callado y ha señalado varias posibles causas. Un fracaso anunciado. Josh Trank venía de dirigir la sobresaliente Chronicle, así que el estudio contó con él para llevar a la pantalla al grupo de superhéroes, pero desde el principio hubo una desincronización entre ambas partes. Jeremy Slater, Zach Stentz y Ashley Edward le pasaron el guión que habían escrito, pero Trank siguió adelante con su propia visión, una completamente opuesta a lo que quería Fox. El estudio no estaba contento con lo que veía en el rodaje, así que se puso a meter mano. De hecho, llamó a Simon Kimber, X-Men, para que interviniera y se rumorea que el tercer acto tuvo que volver a grabarse. Trank estaba más interesado en contar la parte más personal y psicológica de los superhéroes y descartó los guiños a los fans que propusieron los guionistas, y que seguramente se habrían ganado el cariño de los fans, los cuales también rechazaron la cinta por completo. Creo que la forma correcta habría sido, probablemente, hacer una película con los guiones maravillosos y extremadamente apasionados que escribieron Zach Stentz y Ashley Miller, los cuales descarté arrogantemente tan pronto como apareció en mi bandeja de entrada. Confiesa. ¿Fue demasiado ambicioso para mí imponer una versión tan personal de Los Cuatro Fantásticos? Mi respuesta es sí, lo fue. ¿Pero cómo podría haberlo sabido a menos que hubiera traspasado ese límite? Fue un caro error de cálculo, un caro error que cometí y creo que sería falso sugerir que todos nosotros, como industria, no hemos aprendido nada de esto. Un parón en la carrera después del fracaso. Lo que aprendió él lo tiene claro. Ahora solo quiere trabajar con personas que comparten su misma visión. Quizás por eso hay un vacío en su filmografía tras la experiencia de Los Cuatro Fantásticos. El director había fichado por Lucasfilm para ponerse al mando de una película sobre Boba Fett en aquella época en la que The Mandalorian aún no existía, pero dejó el proyecto menos de un año después. Según Trank, manera amigable. Según la prensa, de forma abrupta. La siguiente película de Trank fue Capone, estrenada en 2020. La cinta protagonizada por Tom Hardy como el famoso gánster Al Capone vio la luz en mayo de 2020 vía streaming iba para cines, pero la pandemia obligó a cambiar de planes. La crítica tampoco le apoyó demasiado en esta nueva aventura, y cuenta con un 40% de nota media en Rugged Tomatoes. Lo que sacó de ese proyecto, según parece, es una gran química con Hardy. Director y actor iban a volver a trabajar juntos en una miniserie sobre la CIA, según se supo tras el estreno de Capone, pero aún no hay novedades al respecto. Lo que sí ha surgido es una nueva producción para Trank, según IMDb, un biopic sobre Theodore Roosevelt. En cuanto a los cuatro fantásticos, ahora tienen una nueva oportunidad de llegar al gran público. Marvel ha confiado en ellos para abrir la fase 6 de su universo cinematográfico, ahora con John Watts al frente, Spider-Man, No Way Home. Cuando se le pregunta a Trank si algún día veremos su versión íntegra de la película, él prefiere apostar por los nuevos proyectos. Estoy mucho más interesado y entusiasmado con lo que Kevin Feige y Marvel van a hacer con los cuatro fantásticos porque eso es lo que la gente realmente quiere ver.